¡Suscríbete al canal! Y a Loquendo de la película del Capitán América, necesito que jamás dejes de hacer vídeos divertidos con Loquendo, pero, sobre todo, necesito que, jamás, te guste la música. Finalmente se han formado los Vengadores, debemos destruir a todos los reggaetoneros y a Justin Bieber. ¿Y eso de qué nos servirá? No lo sé, pero debemos destruirlos. Mejor hay que ayudar a mi compita Spider-Man, que se quedó sin chamba, lo corrieron de nuevo de su película. Entonces ahora tenemos dos Spider-Mans desempleados. Sí canijo, está dura la situación. Dura. Dura mi pinche vergo. Hola compañeros, ¿qué hacen? Hola Tupa, estábamos hablando de lo mal que les ha ido a los Spider-Mans. No se preocupen, hay rumores de que van a meter a Spider-Man con los Vengadores, seguramente los van a llamar a alguno de ustedes. Hey everyone. Me lleva a la vez. Hola. Em. Hola. ¿Eres mi clon? No, soy tú del pasado, somos de una línea alterna, viene conmigo nuestro yo del futuro. Hola, soy Tupa. No puede ser, pero ¿por qué es un hombre rubio muy viejo? Vengo a advertirles del futuro, no querrán vivir esto. Dime qué tengo que hacer. Muy tarde jajaja. Oh no, es el iluminado 8 Supremo. Claro que soy yo, vengo a derrotar a todos los pousers, reggaetoneros y fans de Justin Bieber del mundo. Te venceremos, somos 3 contra 1. No es así, porque tengo a mi asistente, se llama Benito Camelo Supremo. Soy Benito Camelo Supremo, por si no escucharon mi nombre. Así que por la buena salgan de mi TikTok ahora, o si no, aténgasen a las consecuencias. Tenemos que viajar con el Tupa de 2017, él puede tener la clave. Vamos. Hola, yo soy el tío Tupac. Hola Tupa. ¿Qué carajo son ustedes? Venimos de distintas épocas, tienes que ayudarnos a vencer al iluminado 8 Supremo. Yo solo conozco al iluminado 7 y al iluminado 8, ningún Supremo, ni Papu. Es que todavía no se vuelve fuerte, pero cuando bloqueó el vídeo de las 50 canciones Pouser, se volvió casi indestructible. ¿De qué hablan? ¿Pousers? ¿Qué es eso? Ni idea compañero. Está bien, vamos por esos compás. Oye, ¿puedo invitar a mis amigos? No. ¿Dónde estamos? En el final, ya no subo vídeos, esta vez es en serio. Pero si subo como 14 vídeos por día, ¿cómo voy a dejar de subirlos? Con el tiempo le perderás el gusto, procrastinarás y subirás podcast que a nadie le gustarán. ¿Qué es procrastinar y qué es podcast? Mejor dejémoslo así. Entonces por lo que veo el iluminado tiene el poder de los True, pero no entiendo cómo quieres que te ayude. Con tu creatividad, el sentido del humor de Tupa de 2012 y la constancia de Tupa de un universo alterno, podremos hacer un vídeo nuevo sobre canciones Pouser. ¿Por qué no lo haces tú? Porque yo ya no quiero seguir subiendo vídeos. Entonces vamos a hacer ese vídeo. Ya casi lo terminamos. Oye Tupa. Dime. Perdón, tú, el de 2016, el del universo alterno. ¿Qué pasó? No entiendo por qué te ves así, ¿se hizo otra película de Capitán América? Se hicieron varias, yo soy de un universo en donde Tupa jamás cambió de avatar al de Kurt Cobain, jamás existieron las 50 canciones Pouser y yo continué haciendo loquendos divertidos. ¿Y cómo fue eso? Me sentí mal, pero seguí haciendo loquendos, más groseros pero entretenidos. Ojalá yo pueda ser como tú. Créeme, lo serás. Ya tenemos el próximo vídeo. Finalmente los tengo atrapados, Benito Camelo está en la puerta trasera. No vas a poder contra nosotros, tenemos un arma secreta. Entonces ya no es secreta. Ah, eso sí. Pero yo también tengo un arma secreta. Si eres un otaku, te invito a que te salgas de mi TikTok ahora. Ven aquí, Tupa del Cieps de 321. No puede ser, Tupa del 2013. Hola hijos de puta. ¿Qué es eso? Es un Tupa fanático, le gustaba la música pero odiaba lo comercial, solo defendía al rock. ¿Qué hacemos Tupa del 2022? Yo me quedo, ustedes corran a subir el vídeo. No, tú tienes que estar ahí. El canal ya no me necesita, tengo que decirle adiós. No se preocupen, no moriré, mi despedida será efímera, tal vez vuelva con un nuevo vídeo en unos meses. Gracias Tupa, haremos lo posible por cambiar el rumbo del canal, ya sabemos que evitar. Gracias, eso me agrada mucho. No olviden revisar que no tenga copyright. ¿Qué significa efímero? Malditos Bowser, arruinaron la música. Rápido sube el vídeo. Ya lo tenemos, o no, ¿qué es eso? Los he atrapado, no pueden hacer nada. Sabemos tu debilidad iluminado 8, luego de tantos años, sabemos que tu debilidad es otra parte de las canciones Bowser. Espera, nooo. Nooo. Luego de eso Tupa del 2012 siguió sus sueños de hacer parodias loquendo. Recibió un strike, pero salvó su canal y ahora es un loquendero popular en las parodias y youtube pops. Tupa de 2016 continuó con su carrera de loquendero, hizo otros vídeos exitosos más, jamás había estado tan feliz. Despidió su canal con una parodia de Vengadores Endgame. Tupa de 2017 continuó haciendo vídeos de música, pero con un ritmo más tranquilo, evitó cometer muchos errores que le hubieran costado la popularidad del canal, hace vídeos sobre música nueva. Y Tupa de 2022 está herido, logró matar a Tupa del 2013, destruyó la eterna rivalidad entre rockeros. El mensaje final de Tupa fue el siguiente. Ser Pouser no es malo, nunca lo fue, hace 7 años subí un vídeo sin pensar que sería un éxito. Ahora espero que la gente haya encontrado esas canciones que siempre amo, esa siempre fue mi intención. Ahora Tupa es libre. No mames esa mamada ¿qué? ¿No te gustó mi guión para la película del Tupaverse? No, no sale Slipknot, tiene muchos mensajes subliminales, y no hay referencia a Diosito. ¿Entonces qué hago? Mándalo a la jet, lo que la gente quiere es ver curiosidades de la Biblia, iceberg de Slipkflow, esas cosas, ya salté de aquí antes de que te acuse con mi jefa, jefa me está molestando. Ahora que se fue ese boludo les voy a decir que me hice una cuenta de TikTok en la que subo bailes al más puro estilo hardcore, nada más no me vayan a poner en el canal de TikTok tercermundistas porque si no los acuso con Diosito para que los castille con 10.000 padres nuestro y mueran de sobredosis de amor por Jesus, esperen como que esto ya se acabó, si yo casi ni salí, hasta Benito Camelos salió más en el vídeo, no puede ser. Gracias por ver el video.